En la primera mitad del siglo XIV, la península ibérica era un campo de batalla, con cristianos y musulmanes luchando por el control del territorio. Los cristianos, liderados por Castilla, habían empujado a los musulmanes hacia el sur, pero la llegada de los Benimerines, una poderosa dinastía bereber del norte de África, cambió el equilibrio de poder. Soy historia hispana y bienvenidos a la Batalla del Salado. El sultán Abu al-Hassan, un líder astuto y ambicioso, consolidó su dominio en Marruecos y aspiraba a extender su influencia en Al-Ándalus, donde el Reino de Granada, bajo la presión constante de los cristianos, buscaba desesperadamente un aliado fuerte. En 1333, Abu al-Hassan capturó Gibraltar, una fortaleza estratégica vital, lo que representó una amenaza directa para los cristianos. El control del Estrecho de Gibraltar, permitía a los musulmanes transferir rápidamente tropas y recursos entre el norte de África y Al-Ándalus, poniendo en jaque la seguridad de Castilla y otros reinos. Para Alfonso X de Castilla, un monarca joven, pero de carácter decidido y experimentado en la guerra, la situación era alarmante. La toma de Gibraltar en 1333 y la campaña de 1339, donde Abu al-Hassan cruzó el Estrecho con un gran ejército, se vio como una amenaza existencial. Este ejército incluía infantería, caballería ligera, arqueros experimentados y elefantes de guerra, una visión exótica y aterradora para las tropas cristianas. La situación empeoró cuando Yusuf I de Granada, consciente de la debilidad de su reino, se alió con los benimerines, permitiendo a Abu al-Hassan reforzar sus posiciones y lanzar una serie de campañas contra las fortalezas cristianas. El asedio de Tarifa en 1340 por las fuerzas combinadas de Abu al-Hassan y Yusuf I representó un peligro crítico. Tarifa era un enclave estratégico en la costa sur de la península y su caída habría abierto la puerta a una invasión musulmana a gran escala. Frente a esta amenaza, Alfonso X actuó con rapidez y determinación. Comprendió que la única forma de detener la invasión era uniendo fuerzas con otros reinos cristianos. A pesar de las tensiones previas con el reino de Portugal, Alfonso X forjó una alianza con Alfonso IV de Portugal, un monarca valiente y dispuesto a defender la causa cristiana. Este movimiento diplomático fue esencial para reunir un ejército lo suficientemente grande como para enfrentar al imponente ejército musulmán. El ejército cristiano reunido consistía en aproximadamente 30.000 soldados, con 20.000 infantes y unos 10.000 caballeros. Aunque en inferioridad numérica, comparados con el ejército musulmán, que los doblaba en número, estos hombres representaban lo mejor de las fuerzas cristianas de la época. La alianza entre Castilla y Portugal no sólo proporcionó más tropas, sino que también significó un frente unificado contra la amenaza musulmana, crucial para el éxito de la campaña. En las semanas previas a la batalla, ambos ejércitos se posicionaron alrededor del río Salado, cerca de Tarifa. Las fuerzas cristianas, lideradas por Alfonso X y Alfonso IV, conocían bien el terreno. El río, con sus curvas y áreas pantanosas, presentaba desafíos pero también oportunidades tácticas. Alfonso X, con su experiencia militar, planificó cuidadosamente el despliegue de sus tropas, utilizando el terreno a su favor para maximizar la efectividad de sus fuerzas. Sabía que el terreno irregular y los obstáculos naturales podían ser clave para frenar la superioridad numérica musulmana. El sultán Abu al-Hassan, por su parte, confiaba en la superioridad numérica y en la moral alta de sus tropas, especialmente tras sus éxitos anteriores en la región. Sin embargo, subestimó la determinación y la habilidad táctica de Alfonso X, así como la capacidad de los cristianos de unirse en un momento de crisis. La batalla comenzó al amanecer del 30 de octubre de 1340, con las fuerzas cristianas lanzando una ofensiva calculada contra las líneas musulmanas. La caballería portuguesa, situada en la vanguardia, fue la primera en atacar, arremetiendo con valentía contra el flanco derecho del ejército musulmán. Este ataque inicial, aunque audaz, fue recibido con una feroz resistencia por parte de las tropas benimerines, bien entrenadas y preparadas para un combate prolongado. Sin embargo, la persistencia de los portugueses, junto con la determinación de los cristianos de Castilla, comenzó a inclinar la balanza. Mientras tanto, en el centro del campo de batalla, el rey Alfonso lideró a la infantería castellana en una serie de ataques coordinados contra las fuerzas de Yusuf I y los contingentes benimerines. Las luchas en el centro fueron particularmente brutales, con ambos bandos sufriendo grandes bajas. Los arqueros musulmanes, situados estratégicamente en colinas y elevaciones, lanzaron una lluvia de flechas sobre las tropas cristianas, causando estragos. Sin embargo, la determinación de los cristianos, junto con su superioridad táctica y el liderazgo inspirador de Alfonso, les permitió resistir el asalto y mantener sus posiciones. La disciplina y el coraje de los soldados cristianos fueron puestos a prueba, pero su fe en la victoria nunca flaqueó. El punto decisivo de la batalla llegó cuando Alfonso X ordenó una carga masiva de su caballería pesada contra el centro del ejército musulmán. Esta maniobra fue clave en la batalla. La caballería cristiana, armada con lanzas y espadas largas, irrumpió en las filas musulmanas, creando caos y desorganización. Los elefantes de guerra, traídos por los benimerines como símbolo de poder, se volvieron incontrolables en medio del caos, y en lugar de intimidar a los cristianos, contribuyeron a la confusión entre las tropas musulmanas. El espectáculo de estas enormes bestias causando estragos entre sus propias filas, debilitó aún más la moral musulmana. Aprovechando la confusión, las fuerzas portuguesas de Alfonso IV atacaron el flanco derecho musulmán con una ferocidad renovada. Las tropas musulmanas, superadas en táctica y estrategia, comenzaron a desbandarse, dejando el campo de batalla en manos de los cristianos. La retirada musulmana rápidamente se convirtió en una huida desesperada hacia el río Salado, en un intento de escapar del avance cristiano. Sin embargo, el terreno y la presión constante de las fuerzas cristianas hicieron que la retirada fuera extremadamente difícil. Miles de soldados musulmanes murieron en el intento de cruzar el río, y muchos más fueron capturados o asesinados en el campo de batalla. El río Salado, que antes era sólo un obstáculo natural, se convirtió en una trampa mortal para los que intentaban escapar. Las bajas en el ejército musulmán fueron catastróficas. Se estima que más de 20.000 soldados musulmanes murieron durante la batalla y la retirada, mientras que las fuerzas cristianas sufrieron alrededor de 5.000 bajas. La victoria cristiana fue total, y el ejército benimerín quedó prácticamente destruido. Abu al-Hassan, consciente de que había sufrido una derrota devastadora, logró escapar a duras penas, pero su ambición de dominar la península ibérica se había desvanecido. El sueño de una nueva conquista musulmana en la península se evaporó en el sangriento campo de batalla del Salado. La victoria en la batalla del Salado tuvo repercusiones inmediatas y duraderas. Para los cristianos, aseguró el control del Estrecho de Gibraltar, un objetivo estratégico crucial que cortó las líneas de suministro y refuerzo entre el norte de África y Al-Andalus. Este control del Estrecho permitió a los cristianos continuar con la reconquista, con una ventaja estratégica significativa. La derrota musulmana significó el colapso de las ambiciones benimerines en la península, dejando a Al-Andalus cada vez más vulnerable ante el avance cristiano. Además, la victoria en el Salado consolidó el poder de Alfonso X en Castilla y aumentó su prestigio en toda Europa. Alfonso X fue visto como un defensor de la cristiandad y su éxito en el campo de batalla inspiró a otros líderes cristianos a unirse en la lucha contra los musulmanes. La alianza con Portugal también se fortaleció, sentando las bases para futuras colaboraciones entre los dos reinos, lo que sería crucial en los años venideros. La unidad cristiana, demostrada en esta batalla, se convertiría en un modelo a seguir para enfrentar futuras amenazas musulmanas en la península. Para el reino de Granada, la derrota en el Salado fue un golpe devastador. Aunque continuó resistiendo durante más de un siglo, su capacidad para lanzar ofensivas contra los cristianos se vio gravemente mermada. Yusuf I se vio obligado a adoptar una postura defensiva, centrando sus esfuerzos en mantener lo que quedaba de su reino mientras los cristianos avanzaban lentamente hacia el sur. La derrota de Abu al-Hassan marcó el fin de las ambiciones benimerines en la península ibérica. Regresó a Marruecos con los restos de su ejército, donde su influencia en Al-Ándalus disminuyó drásticamente. Aunque los benimerines continuaron siendo una fuerza en el norte de África, su capacidad para intervenir en la península se vio severamente limitada. El legado de la batalla del Salado perdura como un símbolo del poder de la unidad cristiana y de la determinación de los reinos peninsulares en su lucha por recuperar la península. Este enfrentamiento, que tuvo lugar en 1340, no solo aseguró la supervivencia de los cristianos en un momento crítico, sino que también marcó un punto de inflexión en la reconquista, revitalizando el espíritu de cruzada y demostrando que la cooperación entre los reinos era fundamental para superar la amenaza musulmana. El impacto psicológico de la batalla también fue significativo. La victoria elevó la moral de los cristianos, quienes vieron la batalla como una señal del favor divino y una confirmación de la legitimidad de su causa. Este sentimiento de inevitabilidad en la recuperación de la península se reflejó en las generaciones posteriores, que continuaron la lucha hasta la eventual caída de Granada en 1492.